Bienvenidos. Hay algo curioso que quiero comentar con ustedes. Los hispanos generalmente nos preocupamos mucho por el bienestar de nuestra familia. Sin embargo, los estudios demuestran que nuestra comunidad no planifica el futuro financiero de la familia. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué pasaría si alguna tragedia acontece? ¿Está su familia preparada para afrontarlo económicamente? ¿Lo puede afrontar? ¿O ha pensado usted en ahorrar adecuadamente para su jubilación? Bueno, pues nosotros hicimos una pequeña encuesta, así que vamos a verlo. ¿Ustedes tienen seguro de vida? No. ¿Y por qué no tienen seguro de vida? Quizás a veces por falta de desinformación y quizás también por mala costumbre. No. Es que no estamos acostumbrados a comprar seguro de vida. El hispano está acostumbrado a pagar seguro de vida. Sí, sí tenemos seguro de vida. Uno piensa que es muy caro, pero la verdad es que no es caro para nada. No, no tenemos. Pero algo tiene que ser accesible a los bolsillos, entonces si algo es accesible, ¿por qué no? Yo creo que se siente que es un gasto innecesario en el momento en que estás joven, que no tienes ningún problema y no lo ven a largo plazo. Interesante, ¿no? Bueno, hoy vamos a aclarar algunas cosas. Por ejemplo, el seguro de vida no tiene que ser costoso. Es cuestión de educarnos un poco al respecto. Y precisamente para eso tenemos hoy con nosotros a Fabián González. Bienvenido, Fabián. Gracias, Alexa. Fabián es ejecutivo de la compañía ING, que es líder en planificación económica. Así que, por favor, quiero que nos ayudes a entender qué hace ING y cómo puede ayudar a la comunidad hispana a educarse con todos estos servicios. ING es una compañía de servicio financiero mundial presente en aproximadamente 40 países, incluyendo los Estados Unidos y Latinoamérica. En Estados Unidos somos líderes en seguro de vida, planes de jubilación, anualidades y administración de inversiones. Y básicamente a través de estos productos financieros nosotros podemos ayudar a las familias a proteger su futuro y también prepararse para su jubilación. La comunidad hispana, como tú sabes, está creciendo a pasos agigantados en este país. Hoy por hoy no solo representa un número importante dentro de la población, sino también que juega un papel muy importante en la economía y lo seguirá cumpliendo. Para seguir siendo un líder en este mercado, en el mercado hispano, específicamente hay que brindar un servicio de calidad. Y lo más importante de todo eso es poderle mostrar a la comunidad hispana cuáles son las herramientas que ella tiene disponible para proteger a sus familias y para prepararse para el futuro financiero. Porque no lo hacemos. Sí, es correcto, no lo hacemos. Uno de nuestros estudios determinó que 9 de cada 10 hispanos están interesados, pero de igual manera ellos no participan como el resto de la población y tienen una cobertura de seguro insuficiente. Este estudio reveló que 9 de cada 10 hispanos dijeron que una persona en una situación similar debería contar con los beneficios que otorga un seguro de vida. Y eso es lo curioso, que lo piensan pero no lo hacen y yo me pregunto por qué. Básicamente yo diría que es algo cultural. Muchas veces, por ejemplo, no tenemos experiencias en nuestras familias de lo que es un seguro de vida. A ver, ¿y estas pólizas cómo son? Danos ejemplos. Bueno, hay varios tipos de planes. Digamos, la forma más básica de seguro es el plan de seguro a término. El plan de seguro a término es una protección por una determinada cantidad de años. Tomemos, por ejemplo, un matrimonio de unos 30 años de edad. Joven. Con niños pequeños. Digamos que ellos estimen que necesitan una protección por 25 años hasta que los niños salgan de la universidad. Que ya son adultos. Exactamente. Dependiendo del estado de salud, digamos que esta póliza por un monto de 500 mil dólares de suma asegurada, lo cual sería un monto para poder pagar los gastos por el fallecimiento, parte de la hipoteca o saldar por completo la hipoteca, tener el dinero para mandar los niños a la universidad, tener un dinero extra para cualquier eventualidad que surja. Estaríamos hablando de alrededor de un costo de unos 27 dólares, por supuesto dependiendo del estado médico de la persona, de su salud. Por otra parte, en la medida de que el plan sea por más años o por menos años, el costo va a variar. También si es por más cobertura o por menor cobertura, el costo podría variar. Pero básicamente, digamos, es una protección bien básica por la cual podrían tener de alguna manera el futuro de su familia asegurado. De alguna manera, claro. Bueno, Fabián, muchas gracias de verdad por haber estado aquí. Muchas gracias por toda esta información. Muchas gracias a ING por preocuparse por nuestra comunidad y por el futuro financiero de nuestra gente. Gracias a ti. Así que de verdad, muchas gracias. Gracias. Continuamos con más Viva Mujer, después de unos mensajes. Así que no se vayan. Gracias.